Todos los viernes a las 3 de la tarde en La Roca en Vivo a través de nuestra web www.enlarocatv.org Videos, chats, información, complacencias, la alegría de ser católicos la compartimos en vivo Todos los viernes a las 3 de la tarde por www.enlarocatv.org www.enlarocatv.org Gracias por ver el video